Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo capítulo de Postdata por el observador.com.uy. Está en YouTube, lo podés ver donde quieras, a la hora que quieras, cómodamente acostado. Grabamos mucho en Uruguay, por supuesto, el lugar donde nació el programa, en el observador. Y ahora vinimos a unos aires a buscar personajes que sean conocidos en Uruguay, que sean queridos en Uruguay. Y un personaje querido en Uruguay, porque normalmente deshabitué cuando vacacionaba, porque no me hizo caso, ahora no tiene tiempo. Yo le sigo diciendo, Intendente de Vicente López, sé que es Ministro de la Reta, se llama Jorge Macri. ¿Cómo estás? Muy bien, negro, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, poco tiempo este año en Punta del Este. Sí, porque no me hiciste caso. No te hice caso. No es cierto. Jorge tuvo la gentileza de comer conmigo en Punta del Este, en un lugar que se llama Cactus y el Pescado, que lo recomiendo, y me llevó un libro, el libro, y me llevó una manta y mandaba a su mujer. Y ahí no discutimos, pero cambiamos opiniones sobre la posibilidad de que te pasaras como Ministro al Gobierno de la ciudad, y yo te dije, no dejes Vicente López, porque cambiaste Vicente López. Y yo soy obsesivo, recorro, bueno, ahora estoy en San Isidro, pero me fui ayer hasta Vicente López, cambiaste la entrada, cambiaste las salidas, hay no sé cuántas cámaras hay ahora, pero botones de pánico, hay miles. Miles, bajaste la inseguridad, y yo dije, no dejes tu bastión, que es Vicente López. Dijo, no, no lo dejo, hay una delegada. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sentís? Primero, me siento muy orgulloso de haber podido dejar un equipo que funciona. Sí. Vicente López está bien, con una mirada además distinta, Soledad Martínez, que es la intendenta que quedó a cargo y que ahora se va a presentar a elecciones, está cuidando todo lo que hicimos, pero además agregándole una mirada personal, joven, de mujer, y muy entusiasmado con el desafío que supone la ciudad de Buenos Aires para mí. Yo viví tres cuartas partes de mi vida en esta ciudad de Buenos Aires. Sí. Desde Belgrano C, más acá en el corredor de Libertador, volví a vivir ya hace algunos años en el mismo lugar donde viví mucho tiempo, Libertador y Ocampo. Sí. Amo gestionar ciudades, creo que aprendí a hacerlo bastante bien en Vicente López y quiero traer esa experiencia a la ciudad. Así que estoy muy entusiasmado desde lo profesional y muy bien en lo personal. Cuando vos estás bien en lo personal, todo el resto es más fácil. Sí. Belén me iluminó la vida, mis hijos están bien, uno, Antonio, el más grande, ya terminó la facu, entregó su tesis, relaciones internacionales, Martina va muy bien en recursos humanos, Giorgio está peleando para entrar a Litva después de dos años de no presencialidad, haber terminado el secundario en pandemia demuestra un gap de aprendizaje, así que está ahí metiéndole porque es resiliente y no afloja nunca, espera poder entrar este año a Litva a ingeniería, con todo lo exigente que es el Litva. Sí, sí, claro. Y como te decía, muy bien con Belén, entonces eso me hace bien, estoy bien, estoy en buen momento, en eje. Todos los políticos ejecutivos como vos, le pregunto lo mismo, la función, ¿cuántos años es intendente Vicente López? Diez años y medio. Diez años y medio. ¿Te permitió ser buen papá, tener presencia con los chicos o no? Yo creo que sí, es casi inevitable que tengamos alguna sensación de que en algún momento nos faltó un rato. ¿Te lo recriminaron alguna vez? No, 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 creo que he estado, es raro, cuando yo analizo mi historia, yo creo que si mi viejo fue una vez a algún acto de colegio, fue un milagro, y yo debo haber ido a un montón de actos, pero ha cambiado la época. Siempre digo que cuando fui y me dije, papá, me recibí de bachiller, me dijo, ¿en qué colegio? Es una broma, pero es cierto. Pero claro, está muy bien, ha cambiado el contexto. Yo creo que todos tenemos un destino inevitable, en algún momento nos debe haber faltado un rato, en algún momento debemos de haber errado en algún consejo, en algún momento nuestros hijos nos lo echarán en cara y en otro momento nos perdonarán, como hicimos nosotros con los nuestros. Eso te voy a preguntar, ¿alguna vez le dijiste a Tonino, a tu padre, no todo el mundo lo sabe, él es hijo de Tonino Macri, hermano de Franco Macri, que era empresario, porque también le gustaba pintar, tenía un espíritu distinto, no tuve dinero, ni empresas, ni cualquier tipo de estilo, que tuve el placer de conocerlo. ¿Alguna vez recriminaste a Tonino, poca presencia, un te quiero? El te quiero no, mi viejo era muy demostrativo, vos lo conociste, papá, era un tipo muy abrazador, muy expresivo, muy... Tiempo sí, seguro, alguna vez se lo debe haber recriminado, pero nunca fue un tema en nosotros. Sí era muy competitivo, mi viejo me marcó mucho en la competencia. Yo me acuerdo, tomábamos clase de tenis juntos, yo tendría 10 años, 11 años, en Tandil, y cuando terminábamos de tomar clases jugábamos uno contra otro, y un día casi le gano. Terminó 7-5 el partido. Llegó la red y me dijo, te felicito, no te juego nunca más. Nunca más. Nunca más me jugó. Nunca más me jugó, literal. Nunca me dejó ganarle, hacía ser su compañero de doble. Pero esta historia te va a gustar, espero. La vida me dio la revancha. En el tiempo nos pusimos a competir con la cocina. A él le gustaba cocinar, a mí también. Claro. Pero tan enfermos de la competencia que hacíamos el mismo plato, lo ofrecíamos a la familia y la gente decía cuál era mejor. Cuál era mejor. Dos delirantes. Cuando mi viejo ya estaba muy enfermo, en el hospital, mis hermanas iban de día, mi viejo estuvo 20 años sobrellevando distintas enfermedades, pero las llevó muy bien. Él me dejó un espíritu de vida maravilloso. Nunca dejó que una enfermedad lo defina. Y ellas iban de día, yo de noche. Entonces cuando iba de noche, normalmente le llevaba comida. Papá estaba con quimio, así que había perdido la capacidad del sabor. Olfato y sabor es una de las cosas que te afecta a la quimio. Sí, sí. Entonces le doy, está comiendo y me dice, va, me cagaste. Digo, ¿qué pasó? Está feo, viste. Otra vez. Otra vez, papá. Digo, ¿no está bueno? Dice, no, cocina mejor que yo. Ay, divino. Un día después falleció. No. Sí. Y tardó años en decirlo. Sí, pero me dio la revancha. Claro. Antes de ir se soltó. Qué bueno. Y para mí eso fue de un valor inmenso, con lo cual, y a mí me dijo que se quería ir. ¿Estaba cansado? Sí. Lo había vencido la enfermedad. Eso fue la noche siguiente, una noche, un 12 de agosto, porque falleció la madrugada, no, un 16 de agosto, falleció la madrugada del 17, me confundo porque el cumpleaños es el 13 de agosto. Me dijo, no quiero más. Y yo también volví a asociarlo con la comida. Le digo, ¿no está bueno? Me dice, no, ya está. Ya está, ya está aquí. Hablé con la médica y ya. Digo, bueno, ¿qué necesitas? Yo con una entereza que me desconozco hoy, ¿qué necesitas? Y decirle a tus hermanas que vengan, y a Pía, su hermana, a tu mamá, que era su ex mujer, la mía, y a Miranda, que era su segunda mujer, la mamá de Antonella, mi otra hermana, Daniela y Antonella, mis hermanas, que vengan así, me puedo despedir y qué sé yo. Le digo, ¿y a Franco? No. Le digo, ¿a Franco no? ¿No? No, me estaban peleados. Le digo, viejo, a Franco. No, no, Franco no, porque... Le digo, viejo, si te estás yendo, te vas como un grande. Andando entero, claro. Va. Te juro que salí de la habitación y me caí al... No me caí, me tiré al piso a llorar, literal. Y vinieron todos y vino Franco. ¿Lo dejaron solos? ¿Eh? Sí. ¿Lo dejaron solos a Franco? Estuvo un rato con cada uno de todos los que te menciono a solas y un rato final todos juntos. Hay una película que se llama Invasiones Bárbaras, que si no la vieron la recomiendo, es canadiense, durísima. Yo la vi demasiado cerca de que mi viejo había fallecido. Sí, yo lloré como un estúpido. Yo también. Si la vuelvo a ver no paro de llorar. Pero que define para mí éxito. El éxito en la vida es, salvo que te pase una desgracia, un accidente, que no tenés esta chance, pero poder irte rodeado de tus afectos define éxito en la vida. Manos. Manos, afectos. Besos. Besos, despedidas. Todo el dolor que existe en ese momento. Te voy a extrañar, fuiste buen papá. Todo eso, dar vuelta a esa página, soltar, dejar ir, que es el gesto de amor probablemente más profundo. Más doloroso también, ¿no? Muy bien. Así se fue mi viejo. Nos despedimos a las tres de la mañana, a las seis y media de la mañana falleció. ¿Supiste que se dijeron Franco y él? No. Qué lástima. No. Se hubieran perdonado, seguramente. ¿Franco cómo estaba? Muy conmocionado, probablemente como no había estado tan cerca de él todo ese último trayecto, se resistía a ese adiós. Él salía y hablaba con los médicos, le decía, pero no puede ser, todavía tiene que haber algo más para hacer. Para hacer. Claro, esa sensación de hombre poderoso que puede dirigir hasta eso. Pero además, claro, él tuvo que hacer en pocas horas lo que nosotros nos veníamos preparando semanas. Sí, sí, claro. Que era lo inevitable. Pero seguro se perdonaron porque mis charlas después con Franco tuvieron medio ese carácter. Yo cada tanto lo iba a ver a Franco. Tu relación con Franco, ¿cómo era? Buena. Buena de grande, de grande yo, digo. Porque antes quedé medio metido en un torbellino de tensiones entre ellos. Y siempre Mauricio y yo intentábamos acercar posturas. Pero siempre fue un tipo al que admiré. Franco era un... Lo que pasa es que era un árbol tan frondoso que abajo no crecía nada, negro. Él era, no sé si todo el mundo se acuerda, era el dueño de la fábrica de autos... Sebel. Sebel. Fiat y Peugeot. Fiat y Peugeot. Y yo no almuerzo a solas con él. Le dije, te doy un dato, el 70% de los autos que circulan ahora por Federal Corta, por Libertador, son tuyos. ¿Lo vendiste vos? Sí. No me importa. No me importa. El auto se vende, se cambia, se incendia, se roba. Los edificios no. A él le encantaba construir. Le encantaba construir, le encantaba generar empleo. Sí, eso. No le importaba la plata. Bueno, le pregunto, ¿por qué es Beijing? Tenía una especie de manliva en Beijing. Y me dijo, ¿por qué multiplicá? Manliva por mil. Sí. Por la cantidad de basura de Beijing y la cantidad de habitantes y todo lo demás. Pero, ¿por qué? Dice, yo nací para dar trabajo. Me encantaba. Sí. Pero eran esas personalidades difíciles porque nada crecía abajo de él. Y era tan apasionante como complejo. Y papá, de hecho, por eso se aleja un poco de él. Sí. Esa Argentina de Franco que empezó vendiendo repuestos en un auto por la República Argentina, porque me lo contó él a mí, a llegar a ser un empresario a nivel mundial. Sí. ¿Esa Argentina volverá? Sí. Yo no creo. Yo creo que sí, negro. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a... Estoy desencantado. Estoy... Sí, lo sé, lo sé. Lo hemos hablado y es justificado y toda la evidencia demuestra que probablemente sea difícil. Sí. Pero yo soy un soñador de transformaciones. Yo creo que sí. Porque... Y te voy a explicar por qué. Porque no es solo emocional. Yo creo que todavía hay un ADN que reside en nosotros, en la inmensa mayoría de los argentinos, que recuerda esa Argentina donde había premio al esfuerzo. Porque no es cierto que no hay esfuerzo en la Argentina. Si hay algo que sobra en la Argentina, en Uruguay, en estos países, es esfuerzo. El problema en la Argentina es que se ha disociado el premio del esfuerzo. O sea, el premio no lo tienen los que más se esfuerzan. No hay cuadro de honor. Exacto. Y además uno escucha a un presidente que te dice graciosamente, a mí no me importa el mérito. Entonces, ¿qué sentido tiene esforzarme si el mérito no importa? O sea, ¿hacer las cosas bien o mal da igual? Sin embargo, en nuestra historia, en nuestro ADN cultural, hay una memoria colectiva de un país esforzado que todavía late. Yo creo que todavía está ahí. Y creo que podemos recuperarlo. Hemos tenido varios infartos. Sí, es cierto. Es cierto, pero yo todavía no suelto. ¿Puedo decir que va a volver un país que tiene 17 millones de pobres? 5 millones de indigentes, 18 dólares, anarquía, no hay gobierno, hay un gobierno tripartito, Cristina, Alberto y Maza. Digo, es muy difícil. Es difícil. Yo no creo que vaya a ser fácil, yo creo que es posible. Y requiere de un esfuerzo colectivo muy importante y de un ejercicio ejemplar de los que tenemos responsabilidad. Una de las cosas más graves que ha destrozado para mí este gobierno es el ejemplo. Sí, claro, los valores. Exacto, porque la sociedad, sin duda, se construye de abajo para arriba, pero se lidera desde arriba hacia abajo. Y el ejemplo es una herramienta imprescindible, el buen ejemplo. Sí, sí. Como en casa. Si vos decís, voy a hacer tal cosa, pero haces otra, tus hijos ven lo que vos haces. Entonces, algo nos pasa. Mirá, vos hablabas antes de Uruguay, este programa, este medio es de Uruguay. Yo uso mucho esta metáfora y este juego con los argentinos y con los porteños. Digo, hay una parte que todos nosotros tenemos que revisar. Porque no hace falta que viajemos a Noruega. No. Acá nomás, en el mismo auto, con nuestra misma familia, una horita y media después, cruzamos este charco y nos acordamos que el que viene por la rotonda tiene derecho a paso. Y acá metíamos la trompa a ver si le ganamos. Vemos una persona parada en la Rambla de Montevideo, en la senda peatonal, cargando su heladerita y la sillita, volviendo de la playa y paramos. Acá le tiramos el auto encima para subirlo de prepa al cordón. Hay una parte que cada uno de nosotros tenemos que revisar porque podemos estar del lado del problema o de la solución. Y eso no quiere decir que la culpa sea de la gente. Lo que digo es, tenemos que reconstruir un liderazgo ejemplar. Y yo creo que hay, por eso digo, no es que la gente no sabe. Siente que acá no vale la pena hacerlo porque da lo mismo. Da lo mismo. Bueno, tiene que dejar de dar lo mismo. Bueno. Durante 40 años de radio, nunca, te aseguro, pasé cambalache. Porque se hizo carne en el argentino. Claro, claro. El inconsciente colectivo ese del que hablaba vos, tomó como que era en serio el que afana, que el que roba, que está fuera de la ley, que el que... No es lo mismo. No es lo mismo. No. No puede dar lo mismo. No que es lo mismo el que trabaja con un buey y el que roba. No. No. Bueno, acá premiamos al que roba. Bueno. Pero lo que digo es, si no lo tuviéramos incorporado ese saber, cuando llegamos a Uruguay nos portaríamos igual y no lo hacemos. Entonces está ese valor, está ese ejemplo, está esa memoria colectiva. Yo siento que en los cuatro años que estuvo Mauricio en el poder, parte de ese ejemplo estuvo, pero necesitamos 20, 30 años de sentido correcto. Es lo que le dije, porque discuto con, no discuto, cambio de opiniones con Dietrich, el cual, el padre es amigo mío, por lo que es amigo mío, lo trato como un mocoso, porque para nada es un mocoso. Y le digo... Igual parece más joven de lo que es, porque está muy fit. Le digo, hacé una autocrítica, por favor. Estamos comiendo. Y me dicen, no, lo que vos no querés entender que nosotros, el gobierno de Mauricio y todos nosotros queríamos cambiar la cultura del argentino. Digo, en cuatro años. Están locos, son muy naifes. Precisa 50 años. Porque lo que vos decís es cierto. ¿Para qué voy a ser un buen tipo si el político que me representa es un ladrón? Tal cual. Si la expresidente está condenada, le guste o no le guste, está condenada. Si hemos tenido políticos al lado de Carlos Saúl Menem, a Carlos yo lo conocí mucho, créemelo, y no le interesaba la plata. Le interesaba el poder, gozaba el poder. Ir a jugar con Piero al helicóptero, en helicóptero. Alrededor de él, sí, una manga de ladrones todo. Conozco ministros de Menem que nunca más trabajaron. Y estoy hablando hace treinta y pico de años. Entonces, ¿para qué voy a ser buen tipo, trabajador, honesto, honrado, solidario, si arriba es un asco? Primero, yo creo que porque no nos tenemos que olvidar que tenemos una familia que nos mira. Y segundo, porque yo estoy convencido que es posible reconstruir ese país. Ese país todavía late, porque a veces nos quedamos con la parte que está mal. Ahora, déjame analizar un segundo la Argentina que todavía late y subsiste. Acá enfrente, acá a la vuelta, hay alguien que se levanta a las seis de la matina, que levanta su persiana, que hace un inmenso esfuerzo, que ve con mucho dolor, que la tiene cuesta arriba, porque en realidad hay otros que deciden quedarse en casa y porque el plan y porque esto y por eso. Pero vienen y vienen por el ejemplo que dejan en casa. Yo creo que la inmensa mayoría de la Argentina todavía es esa. También, pero ese tipo que se levanta a las seis y que ya... Está harto. Encima le cortan la luz. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero yo nunca me enojo con lo que el otro siente. Yo respeto profundamente tu frustración, tu enojo, como la de cualquiera. Lo que digo es, hay otra realidad, ahí latente, que a mí me da esperanza. Y además lo he vivido en la gestión, porque cuando vos mirás, es cierto, los últimos 10 o 12 años de la Argentina no ha mejorado. No. Y sin embargo a mí me tocó gobernar un municipio que mejoró. Sí. La ciudad está mejor que hace 12 años. Sí, sin duda. Hoy hay cosas para mejorar, pero sin ninguna duda. Y mi tarea siempre es mejorar. Porque nosotros no tenemos que vivir de los éxitos del pasado. No. ¿No? Nosotros tenemos que plantear desafíos nuevos. Como digo yo siempre, mi primera elección, Vicente López, 38% los votos. La segunda, 45%. 54% y 64%. Siempre hubo alguien que me votó que antes no me había votado. O sea, me superé a mí mismo. La ciudad tenemos que hacer lo mismo. No podemos vivir de los éxitos de Mauricio o los de Horacio. Tenemos que desafiarnos con nuevas cosas. Yo tengo ese entusiasmo, esas ganas de cuidar lo que está hecho, que nadie lo destruya, porque también se puede romper lo que está, y después además buscar la mejora e interpretar el nuevo momento. Está bien, pero dejáme poner el abogado del diablo. Horacio, que estuvo el otro día con nosotros, Mauricio, Patricia, el Colorado Santilli, María Eugenia, nos están dando esa imagen. Hace años, creo que en una conversación en radio, se crea, y me lo confirmó Voce el otro día, el corredor de la costa. Sí. Que no estaban todo el día juntos. No, 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 pero combinaban Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, y funcionó. Área metropolitana norte. Y funcionó. Digo, si el país lograra hacer eso, y no que le enfrente ese enemigo porque piensa distinto, y la famosa y puta grieta, perdóname, porque me tiene harto, le está haciendo un daño al país enorme, y a la gente, porque yo cuando hablo del país, yo no digo el 47% de pobreza, no, digo el número, 17.600.000 porque el porcentaje invisibiliza a la gente pobre. Totalmente. Y si algo hiciera, hiciese, perdón, yo constituyese el poder político, sería primero apuntar a la Argentina pobre, no al gran empresario que siempre se la va a arreglar, siempre. Va a encontrar cómo defenderse. Exactamente, pero el pobre no. Sí, y el nuevo pobre. Y el nuevo pobre que es la clase media. La clase media. Una clase media que no se autopercibe como pobre, pero objetivamente, hoy cuando la analizás, porque hablemos de una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, salió otro día lo que precisa. Que entre los dos juntan 300, 330.000 pesos, pero se les van 100 o 120.000 pesos entre alquiler, algún servicio, internet, que no podés no tener internet en tu casa y cable para estudiar, trabajar, etc. Si tus hijos van a una parroquial, o el más chiquito, porque los dos trabajan, tiene que ir a un maternal, le pagás alguna cuota en algún club, porque padre y madre laburan, los dos sostienen hogar, lo que les queda es pobreza. Están bajo la línea de pobreza. No se perciben así. Van renunciando a pequeñas cosas todo el tiempo, ya no hay disfrute el fin de semana. A mí me preocupa mucho, porque ese es el motor cultural y económico de la Argentina. Esa es la reserva moral que tiene la Argentina. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a la pobreza estructural tenemos mecanismos de abordaje habituales, pero tenemos este nuevo pobre que sostiene todo, solo, y ya no le da... ¿Te acuerdas esos dibujitos que empezaban a meter el dedo en el agujero? Estaban en la represa y entraba agua por acá y usaba este dedo, y ya usaba el del pie, el de la mano, metía la nariz, ya no sabía cómo hacer para que no le venga el agua encima. Bueno, así está la clase media. A mí me preocupa mucho eso, porque ahí está el motor de desarrollo, de creatividad cultural, no olvidándome del otro, pero en la pobreza estructural tenemos mecanismos de abordaje, de cercanía y de ayuda presentes. Ahora, la clase media ha quedado con un nivel de orfandad, de ausencia de sueño y de casi certeza de que sus hijos van a estar peor que ellos, que es angustiante. Sí. Está bueno que sí, pero también te tengo que preguntar si tenés conciencia de que el común de la gente, el ciudadano de a pie, el pedrestre, está harto de los políticos. Sí. Está harto. Sí. Ya no le cree a nadie, baja Jesús y creo que no le creemos, no le creemos nada. ¿Estás consciente de eso? Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo no estar consciente si ando por la calle? Yo, mirá, negro, yo si algo es lo que me puedo jactar, nunca en mi vida tuve custodia. No. Yo, obviamente en la semana tengo alguien que me lleva, me trae, porque el tiempo no da basto si no, pero yo con Belén salgo a comer a cualquier lado solo, manejo mi auto, o salimos en moto, o salimos a caminar, como con mis hijos en cualquier restaurante. Nunca me ha pasado que me traten mal. No. Pero sí siento la angustia, siento la frustración, siento esa mirada prejuiciosa que tiende a ponernos a todos en el mismo lugar. Pero a mí me parece que al final del día, los que hacemos, los que damos respuesta, los que estamos cerca, no te voy a decir que zafamos, porque es imposible que no estemos desilusionados. Es demasiado tiempo de estar mal. Son décadas y décadas. Y esta crisis en particular ha sido demasiado larga. Y es una crisis no solo económica, es una crisis de valores, de principios, que te pega en los lugares más dolorosos. Yo me imagino, me acuerdo cuando todavía era intendente que empezamos a becar, el 10% de los chicos que van a escuelas privaditas, le decimos en Vicente López, están becados por la Muni, pagamos nosotros la cuota. Porque cuando empezó la crisis tomamos una decisión, que es dejar de hacer alguna inversión y durante un tiempo becarlos. Apoyar la educación. Claro, y a la educación de clase media. Porque yo siempre decía, si yo papá o mamá tengo que cambiar a mi hijo de la escuela donde estuvo 8 o 9 años y vuelve todos los días a casa y se me pone a llorar porque los amiguitos no lo tratan bien. Yo destruí a esa familia, esa gente la crucé y la afecté en la variable más sensible. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad, tenemos que tener la certeza y la firmeza de enfrentar momentos muy duros, pero también tener la sensibilidad de no dejar a nadie atrás. Mirá, hay una frase que es de origen africano que dice, el líder define el rumbo de la marcha, pero el ritmo lo define el último de la fila. Entonces vos tenés que tener, el líder define el rumbo de la marcha, o sea, el hacia dónde vamos lo define el líder, pero el ritmo lo define el último. Porque mi tarea es no dejar gente atrás. Está bien, existe esa política que la conocía, esto de becar a chiquitos para que vayan a la escuela, la cuota la paga el municipio de Vicente López, pero existe el otro país a 50 cuadras donde sube un ministro de Economía, Sergio Massa, y lo primero que hace es cortarle el presupuesto de educación. Bueno, por eso estamos en proyectos distintos. Entonces, ¿a qué país voy? ¿Al que le corte el presupuesto a la educación? Bueno. Y creo un ministerio de la mujer que todavía no sepa qué sirve, o me voy a Vicente López donde le pagan la cuota a mi chiquito. Sí, o acá en la ciudad donde hay servicios. Pero por eso hay dos miradas de países distintos, y por eso yo hago política acá, y por eso tengo certeza de qué es lo que enfrento, y por eso, no lo digo como un valor, pero desde que entré a la política estuve en la vereda enfrente del kirchnerismo negro, siempre. Sí, sí. Siempre. Y no es que no pueda hablar, yo puedo dialogar con todos. Lo difícil es ponerme de acuerdo con alguien que tiene una mirada tan distinta de la vida y del mundo, que ordena sus prioridades en función de prioridades que no son las mías. Yo, la gestión pública pone muy en crisis los valores éticos y morales. Sí, claro. Porque una de las tareas que nosotros tenemos es definir a quién priorizamos y a quién posponemos. Sí, claro. No puedo hacer todo. No. No podés hacer todo. Tenés que definir por dónde empezás. Bueno, la prioridad es la salud, la educación, la alimentación, porque es muy difícil enseñarle la tabla del tres a un chiquito que tiene hambre. Total. Es imposible. Sin duda. Y por eso la discusión en su momento de mantener las escuelas abiertas, y por eso poner el énfasis en si te esforzás tenés que tener un premio. Esas cosas son fundacionales. Entonces, en esas cosas yo no me puedo poner de acuerdo con el kirchnerismo. Ahora, dialogar, yo puedo dialogar, pero voy a estar en proyectos distintos. Sí, pues a mí dialogar al pedo es imposible. Sí, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. ¿Qué querés ser? Vamos en campaña. Profesionalmente, en mi tarea quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En algún momento soñaste con ser gobernador de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. Hoy me desafía más, me siento más preparado y capacitado. Aprendí a gestionar ciudades. Vicente López tiene una conformación similar a la de la Ciudad de Buenos Aires. Es más chica, más pequeña, un séptimo. Pero aprendí eso. Gestioné salud, seguridad, educación, espacio público, la costa, orden, limpieza, ambiente y creo que ese prepararme me da hoy la fortaleza, la capacidad del conocimiento para continuar con la tarea acá. Y ya voy a llevar casi dos años de gestión en la ciudad. Horacio me invitó a ser parte de su equipo. Hoy tengo el apoyo de muchos. Me va bien con la gente. Me desafía, me hace vibrar. Me gusta esta tarea. Quiero, yo camino, la otra vez de Luna de Miel con Belén, nos fuimos unos días afuera. Y yo ando por la vida mirando los tachos de basura para ver si los puedo copiar para traer acá. O cómo barre la vereda en tal o en cual ciudad. Me apasiona esto, qué sé yo, negro. A mí, yo deseo profundamente tener este desafío. Esta ciudad de Buenos Aires es una ciudad maravillosa, que pulsa, cultura, tiene una energía, una vitalidad. Está bien, entiendo todo y me gusta verte apasionado, sin duda. Ahora, sin el apoyo, me dicen, de Mauricio, si María Eugenia también quiere ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A la cual quiero mucho. Digo, ¿por qué no definimos ya quién es el candidato y a la verdad? Estamos cerquita, estamos cerquita. No, Mariu fue muy clara. María Eugenia dijo que ella no quiere ser jefa de gobierno. Ella está en un proyecto nacional, le puede tocar ahora o no, pero está preparándose con esa mirada. Mauricio me ha brindado su apoyo muy clarito, Patricia también. Para Horacio soy uno de los candidatos, ya decidirá quién. Yo creo que es hora de que el PRO defina quién es el candidato en la ciudad, porque además vamos a tener que competir contra Martín Lustó, contra el radicalismo, que son socios nuestros, pero yo confío más en lo que podemos hacer nosotros por esta ciudad. ¿Todo eso depende de la bendición de Mauricio o no? No, no, yo creo que hay que, del diálogo entre todos, y hay que tener dos cualidades para mí. Uno es capacidad para ejercer el rol, experiencia, yo creo que la tengo. Sobre todo experiencia para momentos difíciles que se vienen en la Argentina. Hay que tener mucha firmeza para el país que se viene. Y segundo, que la gente te quiera, la gente te tiene que querer votar, si no, seamos fuera de la copa. Bueno, las encuestas dicen que estoy bien, cualidades para gobernar bien. Sí, las encuestas te dan bien. Me dan muy bien. ¿Y a Lustó? Y estamos ahí. Yo creo que puedo ganarle, pero el tiempo dirá. Hoy las, viste que hoy las encuestas son difíciles, casi todas las encuestas muestran que estoy un poquito arriba. La encuesta real es la PASO, vamos a competir en una PASO, y está buenísimo, y cada uno contará su historia. O sea, sin olvidarnos, además, de que hay un día después en el que tenemos que trabajar juntos. ¿No? Sí, sí. Y ese equilibrio también hay que tenerlo. Pero yo quiero representar al PRO. El gobernador de la provincia, si es del partido, del presidente, y vos, aunque no sea del partido, tenés que trabajar con el próximo presidente. Por supuesto, a mí me tocó ser intendente y trabajar con Cristina, presidenta, si es el gobernador. Y lo hice bien. Sí. Obviamente, me resultó más fácil cuando Mauricio era presidente, María Eugenia gobernadora y Horacio jefe de gobierno. La vida era más fácil. ¿Fuiste el jefe de campaña de María Eugenia? Fui el jefe de campaña de María Eugenia en el 15. Y no te fue mal. No, me fue muy bien, ganamos. Por eso. Muy bien. Sí. Muy bien. Linda experiencia. ¿Qué edad tenés? 58, recién cumplido. Un mocos irrespetuoso. Ponele. Cortamos la nota acá porque... Sos jefe de gobierno. Si la gente te elige y te quiere como... Sí, claro. Si ganás linterna primero, si después la gente te quiere. Lo primero que tenés que hacer, ¿qué es? Ordenar. Me parece que tenemos que recuperar orden y limpieza. Yo, con el orden estoy absolutamente de acuerdo. Vengo de San Isidro todos los días a grabar acá. Cuando yo era más joven, existía horario de carga y descarga en el almacén de enfrente, en el kiosk, qué sé yo. Hoy estacionan a las dos de la tarde, se tapan la calle en un quilombo infernal. ¿Por qué no se puede ordenar eso? Se puede. Se puede. ¿Se puede? Se puede. Bueno, háganlo. Bueno, yo estoy tratando ya de hacerlo como ministro. Orden, limpieza, el orden público, que el afuera esté lindo. Porque me parece, es explicable y es entendible. Hay una crisis monumental. La pospandemia dejó una situación muy compleja. Tenemos mucha gente en situación de calle. La ley de salud mental no ayuda a nada. Mirá, en estos días hablé con el responsable de implementar una política nueva en la ciudad de New York respecto de la gente en situación de calle. Nueva York tenía una ley muy parecida a la de la Argentina respecto de salud mental. Eso qué quiere decir que alguien con una adicción o un problema mental, salvo que levantara la mano y pidiera ayuda, el Estado no podía intervenir. La familia no podía pedir una internación. Eso fracasó en el mundo. Sí. Porque esa gente no tiene la condición de libertad y objetividad para pedir ayuda. Y ellos están con un proyecto y un programa muy exitoso de trabajo con la gente en situación de calle. Acá tenemos que emprender algo similar. Estar a la intemperie no es lo mismo que ser libre. No. Estar a la intemperie no define condiciones de libertad. Hay mucha gente que está a la intemperie, pero no está bien. Y además estamos asistiendo, como me dijo este especialista, a una lenta muerte ahí afuera. No podemos seguir invisibles. Estamos viendo a organizar a alguien. Exactamente. Y nada, y ahí vamos. Nos vamos. ¿Por qué? Porque suena progresista decir que cada uno decide eso. No. No. Hay situaciones en las que el Estado tiene que intervenir. Por ese individuo, por su bienestar, porque además imagínate que no solo si tiene una esquizofrenia va a estar más enfermo si no tiene tratamiento, si tiene una adicción va a estar más enfermo si no lo tiene, pero además se va a enfermar de los pulmones, de los riñones, de deshidratar en la calle. De hecho los ves y parece que tienen 80 años y tienen 40. El Estado no puede estar ajeno a eso. Pero además por el resto de la sociedad. Porque hoy que te dicen muchos vecinos, yo salgo a la calle y ya no reconozco mi barrio. No, claro. Esta gente, me da miedo, no te hacen nada. Digo, objetivamente, probablemente no te hagan nada, pero la gente tiene miedo. Sí. Y mi tarea no es que la gente ande por la ciudad con miedo. No. O incómoda. No. Porque se duchan en la puerta de la casa o usan uno de los contenedores de basura para ir al baño. No está bueno. Es entendible, es parte de la crisis que vivimos, pero nuestro rol del Estado es ordenar eso. Así que ahí hay una prioridad. La otra es la austeridad. Nosotros vamos a tener que bajar impuestos a nivel país y la ciudad va a tener que liderar ese proceso negro. Sí. Y ahí va a haber que administrar con mucha austeridad, con mucho cuidado, ser muy creativos, buscar interactuar más con músculos ya existentes, los clubes de barrio. Con un poquito de mi experiencia como intendente, un poquito de interacción con ellos y te sacan a los pibes de la calle con pocos recursos. Hacen un laburo los centros culturales barriales, las bibliotecas populares. Digamos, hay ahí afuera una realidad que uno puede hacerla florecer. Sí, claro. Pero hay métodos. Giuliani en Nueva York, que fue un alcalde increíble, no usaba su despacho. Tenía una combi. Hay que estar afuera. Enorme, divina, con toda la tecnología, todo lo que podía tener, lo tenía ahí adentro de una combi y recorría todos los días en Nueva York. Había un bache, llamaba el de obra pública, decía, tomaba el bache de la quinta y 49. Sí. Gobernaba, administraba en el día. Y además, negro, hay que confiar en la gente. Vos tenés que... El desafío de un jefe de gobierno o de un intendente o de un presidente es encontrar una síntesis entre la sabiduría del técnico especialista y la sabiduría del vecino. Hay un zoom, hay un acercarte a la realidad del barrio, donde el valor de la sabiduría de la persona, del ciudadano, es bárbaro. Yo esto lo viví en Vicente Europeo. El presupuesto participativo me permitió hacer más de 400 obras, no solo elegidas por los vecinos, pensadas por los vecinos. Esas obras tienen un valor comunitario mucho mayor, porque no son de un iluminado. Y la verdad, muchas de ellas eran parecidas a las que habíamos pensado nosotros. Claro. Pero el ciudadano se había apropiado de ellas. Entonces hay que animarse a estar ahí afuera. Bueno, hay que empezar a arreglar Munro. Por ejemplo, Munro, Carapachay, Martelli. Carapachay, la entrada por Maipú, que era fea. Sí. Estaba cambiando de a poquito. Hay mucho, pero te tiene que apasionar esto. Y yo creo que Mauricio y Horacio hicieron un trabajo excepcional. Y ahora hay que agarrar sobre arriba de eso, seguir buscando cómo mejorar. Tener esa pasión de buscar el margen de lo mejorable e interpretar el contexto. Hay barrios hoy que nos dicen, no me lo cambies más. No. Cuídalo. Dejalo. Poner una farola bonita, si querés, pero... Limpito, prolijo, cuídalo. No hace falta que lo repienses. Ahora, te tengo que preguntar. ¿Es tan complicado? Yo desde que hago radio en los últimos años veo manifestaciones y manifestaciones y mando al móvil. Que creo que es un error, y esto lo digo, se enoje quien se enoje, mandar a un móvil, mandar a la tele, a los piquetes el 9 de julio. Porque le das visibilidad, y lo que quieren ellos es visibilidad. No le mando un puto canal, no le mando una cámara, no le mando un micrófono, no le mando un móvilero. Y se acabó la manifestación. Porque lo que quieren es salir en cámara. Y esto lo he comprobado con móvileros míos históricos. Están en silencio. Se prende la cámara y empiezan... Son actores. Y encima están pagos. ¿Es tan difícil cortar, dejar de joder con cortar 9 de julio? No, pero requiere un abordaje integral. ¿Qué hace falta? Primero, sacar la intermediación de los planes. Sí. ¿Por qué eso le da poder a los líderes? Nosotros tenemos líderes sociales que no fueron elegidos por nadie. Por nadie. Nadie. Tienen su poder porque tienen la lapicera de ponerte o sacarte una lista. Sí. Lo primero que hay que sacar de cuajo el primer... No el primer día. La primera hora que lleguemos es esa intermediación. ¿Quién lo eligió a Beligoni? Nadie. 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 A Grabois. Nadie. No. Es mal. A pocas veces que han participado en una elección les fue mal. Sí. Sí, pésimo. Entonces, primero sacarle ese poder extorsivo que además genera situaciones de profunda indignidad. Eso ya les va a sacar fuerza. Porque el 90% de los que vienen, vienen porque tienen miedo a que les saquen el plan. Sí. No porque no tengan preocupación o necesidades, pero no vienen acá a perder el día. Lo otro es que tenemos que ser muy firmes respecto a que a la marcha no se puede venir con niños. Los niños tienen que estar o en la escuela o en casa. Sí, claro. No son una herramienta de extorsión. No. Y los planes sociales tienen una contrarresponsabilidad de parte de la familia que es que los niños estén en la escuela. Entonces, hay que exigir que el niño esté en la escuela. Sí. Entonces, algunos actores sociales dicen, bueno, pero la mamá no tiene con quién dejar al niño en su casa, entonces lo trae acá. Que no venga la mamá. No. Si esto no es una contienda de cuánta gente moviliza. El problema existe. No, claro. Entonces, si el problema existe, lo tercero que hay que hacer, negro, es el problema, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ir a buscarlo y atacarlo ahí donde el problema está. Esa gente viene del conurbano en general. Hay que ir con el Ministerio de Desarrollo Social ahí donde está el problema. Y después, si igual quieren movilizar y quieren complicarle la vida a la gente, usar las fuerzas para generar orden. No pueden entrar graciosamente a la ciudad. Son bastante más pragmáticos que los políticos. Yo saco el Ministerio donde está. No va a alcanzar, negro, porque van a venir al obelisco también por lo mismo que decías vos antes. Van a venir al obelisco porque es donde molesta. Claro. Donde juegan al colectivero. Entonces, vamos a seguir en la misma. Yo les tengo que sacar poder de extorsión, que ellos no puedan convocar a la gente porque la gente es libre y no depende de ellos para venir a una marcha. Ir a buscar el problema donde está y en profundidad tenemos que volver a recuperar un país donde laburar valga la pena. Sí, claro. Porque sin eso estamos fritos. No tenemos moneda. No tenemos moneda. Bueno, la descripción que hacíamos antes de la clase media es la demostración más clara de eso. ¿Estás enamorado? Muy. ¿Sí? Muy. ¿Cómo es Jorge Macri enamorado? ¿Sos tontón? ¿Esos de que hablan muy cositas, muy bonitas? No, 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 no sé. No, le digo, mi amor, Belu, soy cariñoso. Tus hijos de la antigua administración, ¿cómo aceptaron a Belén? Muy bien. Hubo sacudón inevitable, pero mira, Belén logró algo que para mí no era obvio. Belén es más joven que yo, 20 años, técnicamente 22, a ella no le gusta que diga 22, dice que con 20 alcanza, pero bueno, mucho más joven que yo. Si querés, está más cerca de edad de mi hijo más grande que de mí. Sí, sí, claro. Lleva 12 años a él, yo le llevo 20 y 2. Entonces, yo estaba seguro que iba a andar bien porque yo los quiero a mis hijos y mis hijos me quieren. Entonces, yo estoy seguro que al final pocas cosas te importan más que a esa persona a la que amás esté bien. Pero había algo que no era tan obvio y que Belén logró, que es transformó mi casa en un hogar de nuevo. Otra vez. Claro, yo creo que mi casa, que durante 8 años fue la casa de un soltero, era un lugar al que mis hijos venían con un horario preestablecido. Sí. Lunes y miércoles, indefectiblemente, venían a casa, amorfábamos, cocinaba yo. Sí, sí. Venían a casa. Pero el resto de los días no. Caramba. Por las dudas, qué sé yo. Supongo que los chicos tendrían miedo de encontrarse con algo, no sé. Sí, sí, sí. Y si venían, avisaban cuatro veces, ¿viste? Era, che, papá, estoy yendo. Claro. Hoy, aparecen. Van y vienen cuando quieren. Sí. Y es hogar. Y a mí, para mí, el concepto hogar, no casa, es tan potente. Belén en eso me hizo tan bien. Yo soy feliz. La verdad que además encontré no solo un amor, que lo tuve en el pasado, porque la madre de mis tres hijos fue muy importante. Bueno, sí, sí, obvio. Pero además Belén me conoció en este terreno. Y es un tractor, la flaca me ayuda, me acompaña, es una aliada mía en el día a día. Me levanta cuando a veces uno dice, qué día difícil. Y salimos a caminar juntos y le encanta hablar con los vecinos y sacarse selfies. Tengo una compañera en un sentido amplio que me ha hecho muy bien. Hay un poema de Benedetti que termina diciendo, las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Maravilloso, pues, ¿no? Tenés ganas todavía de volver a casa. Eso es. Lo acabás... Yo, hay algo que le digo a Belén, mirá, la coincidencia, yo tengo ganas de volver a casa. Claro. Porque para cualquier persona con mucha ocupación, no hay nada más fácil que encontrar una razón más... Para no volver. Para llegar un poco más tarde. Sí, sí. Mi día son largos, mi día son eternos, los de ella también, porque ahora está laburando de noche. Pero tengo ganas de llegar, de que ella esté, o de estar cuando ella llegue. Y ese abrazo, eso es muy lindo. ¿Sabés qué es casa en griego? No. Yo. Mirá. Cuando la Biblia dice la caridad, viene entendida y empieza por casa, porque estuve escrita en griego. Sí. Casa y yo. Mirá. Empieza por mí. Mirá. Y si te hace bien volver a casa, volví a casa y dejáte de joder. Sí. ¿No? Sí, eso sí. Nunca te pregunté. Sí. ¿Cómo andas las piernas? O sea, es que durante mucho tiempo yo mentí, mentí en un sentido... En realidad yo descubrí que tengo una discapacidad menor. Sí, sí. Pero de acá para abajo, este musculito de afuera no anda bien. Un problema neurológico, los nervios no conectan del todo y entonces tengo poca fuerza. Lo descubrí después de... A los 20 años me empecé a torcer el tobillo habitualmente, yo jugaba a rugby y todo. Sí, sí. Y yo pensé que tenía un problema crónico de quince, ¿no? A los 40 me hice más estudios, después de mi bypass gástrico y eso, 40 y pico. Y resulta que tengo este problema, que ahora uso esta balba. Sí. Pero juego padel. Que no te impide hacer nada. Nada. ¿Jugás al padel todavía? Juego padel como un loco. ¿Andás en moto? Ando en moto menos de lo que me gustaría. Oye, estás loco. Sí. Ya hay que cortarla con la moto. Sí, la moto es... Ah. O sea, es que se vendieron más... Por primera vez se vendieron más motos que autos. Sí, claro. Pero el drama es que es veintipico de veces más peligrosa la moto y genera más muertes que los autos. Yo dejé la moto hace diez años. Es un tema. Yo salgo a veces a pasear, muy tranquilo, muy tranquilo. A Belén le gusta también, lo uso poco. Pero nada, negro, qué sé yo. Te decía que mentía porque me bajaba de un auto y un vecino me decía, pero ¿qué te pasa? Y yo decía, no, de la época de rugby, viste, la rodilla, ya va a arrancar. Y un día dije, pará, uno de los problemas que tiene la discapacidad es que no hablamos de ella. No, por eso. Y te agradezco esta chance porque hay algo que yo aprendí en Vicente López hablando con muchas ONG. Mirá, una vez con una señora, que no me acuerdo qué enfermedad tiene, pero queda como muy chiquita, ella anda en su silla de ruedas que la maneja con su joystick, pero siempre la acompaña alguien porque esas sillas suelen ser muy pesadas y con ruedas muy chiquitas. Y entonces un día en un encuentro le digo, ¿qué es lo que más te jode de lo que te pasa? Me dice, mirá, te lo voy a explicar así. Yo voy con quien me acompaña siempre a algún negocio y entonces lo miro al fiambrero y le digo, 200 gramos de jamón. Y cuando él contesta picado fino o más grueso, la mira a quien me acompaña, no me mira a mí. Y eso es lo que más me duele. Y me di cuenta que la barrera más brutal que tiene la discapacidad es la mirada del otro. Y hay un punto que no es maldad, es que no sabemos qué hacer negro a veces. Tal cual. Se me acerca un chico con síndrome de Down. ¿Y qué hago? ¿Le doy un beso o no? Y depende. Algunos te dan un beso y otros no. Como cualquiera. Yo vine entre tantos lugares, en Recoleta, en Posadas, sí, digo bien, en Posadas, entre Montevideo y Rodríguez Peña. La cochera quedaba al lado del patio Bullrich y en la vereda, entre el patio Bullrich y Montevideo, había un chico, 40 años, 45 años, le faltaban las dos piernas y pedía, obviamente. Y yendo a tomar un café ahí al patio, paro, le digo, ¿te puedo invitar a un café? Y ya lo digo, el patio Bullrich. Cuando entré con él, que no tenía un buen aspecto y cosas por el estilo, todo el mundo se quedó como, digo, ¿tiene derecho a tomar un café? ¿Por qué no? La mirada del otro a veces te jode. Es tremendo. Te jode y dependemos en estas profesiones, vos como político y yo como comunicador, de la mirada del otro. El otro día decíamos con Luis Navarrete, yo le tengo que gustar todo el día a todo el mundo. Y a veces no tengo ganas. A veces tengo ganas de salir con el tipo que le faltan las piernas, ir a tomar un café, un whisky, un verbo. Sí, yo, mirá, yo tengo un sueño. La ciudad de Buenos Aires tiene que ser la ciudad más amigable con la discapacidad. Tal cual. Si una ciudad tiene la capacidad de que estén cómodos, las personas con una discapacidad y los adultos mayores, todo el resto va a estar cómodo. Tal cual. Si nosotros logramos que los eslabones más débiles de una cadena se fortalezcan, esa cadena va a ser más potente. Yo creo que ahí hay un trabajo, pero tenemos que animarnos a hablar de esto. Sí, no, claro, obvio. Igual que el tema de adicciones, gran tema. Bueno, yo aprendí con Gerardo, su hobby, que le faltaba una pierna y la disimulaba también, y no quería que se supiera. Es que a veces decís, pero la gente va a pensar que entonces... No, pero... Habla de tu superación. Sí, sí, de no aflojar. Me tenés que ver jugar al pádel, parezco un loco. Convenceme que te vote. O que la gente te vote. Bueno, básicamente estoy convencido que me preparé para esto. Sé de qué se trata, sé administrar con austeridad. Tengo en claro todas las áreas de gobierno. Soy un buen tipo, muy comprometido. Dejo todo, no me guardo nada. Tengo pasión por lo que hago. Aprendo mucho todos los días. Me encanta aprender. Y amo esta ciudad. Esta ciudad me vio crecer, viví en ella. Mis hijos nacieron acá. Me desafía de manera notable y creo que se merece un lugar en el concierto mundial de ciudades mucho mejor que el que tiene. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía. Mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto las suelas, el traje y el alma. El Ladiolás que le escribió a Buenos Aires. Voy a tratar de hacer eso. Dejar todo ahí afuera. Que levante la mano quién votaría, Jorge. Uno, dos, seis. Estamos bastante bien. Estamos bien acá. Estamos bastante bien. Acá tenés tu público. Tengo, tengo, tengo. Me encanta charlar con vos y lo sabés. Sí, a mí con vos siempre ha sido generoso y tenés esa cualidad de la pausa. Tenemos que volver a ser culto del silencio. Sí, claro. Hay mucha gente a la que el silencio lo aterra porque te obliga a pensar. El otro día hice a Pepe Mujica, un personaje maravilloso, que hablé tanto que hicimos dos programas con Pepe. Hoy está la segunda parte al aire y está midiendo a lo bestia. Y Pepe me decía esto, ¿no? Tenemos que aprender a ver al otro, no como yo quiero verlo, sino tal cual es. Sí. Ya superar las diferencias, yo soy del Frente, Sanguinetti es de un partido de derecha, se retiran juntos del Senado porque uno esperó al otro para irse juntos. La calle Pou se va a la asunción de Lula y se lleva a Pepe y a Sanguinetti como expresidente. Yo acá no puedo juntar a dos presidentes, a dos. Ni a Cristina con Macri, ni Macri con Alberto, no puedo. Tenemos que sanar. Tenemos que sanar. Tenemos que hacerlo. Bueno, ojalá te vaya bien. Gracias, Lerio. Un placer verte. La próxima vez que nos veamos ya es jefe de gobierno. Ojalá y ojalá estés orgulloso del trabajo que esté haciendo. Ojalá. Y me puede dar el registro. No sé, se aprobó, sí. Siempre me aquí a Nubes. Gracias por venir. Gracias a vos, en verdad. Un placer. Gracias. Luz a Belén y a los chicos. Le mando. Gracias por todo. Estamos con Jorge Macri, estuvimos con Jorge Macri aquí en el observador.com.uy. Lo puede ver en los próximos días, se anuncia con anticipación. Y va a estar una semana al aire de este programa. Muchas gracias. Hasta siempre. Chao.